Adiós, adiós amor Esto no puede seguir La mentira de este amor No podemos más fingir Adiós, adiós amor Esto no puede seguir La mentira de este amor No podemos más fingir Esto tiene que acabar Aunque tengas que llorar Pues hace mucho tiempo Nuestro idilio se murió Esto tiene que acabar Aunque tengas que llorar Pues hace mucho tiempo Nuestro idilio se murió Adiós, amor Dulce gota de miel Ternura en flor Sin rencores me voy Adiós, amor Dulce gota de miel Ternura en flor Sin rencores me voy Música 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 Adiós, adiós, adiós amor Dulce gota de dulce gota de dulce gota de dulce gota de miel Ternura en flor Sin rencores me voy Música Adiós, amor Dulce gota de miel Ternura en flor Sin rencores me voy Música Música